Padre Amado Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz Mi Jesús me hizo libre por su amor Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Jesús Gracias Padre Por liberarte mi vida Por perdonar mis sacados Yo pagaba mucho tiempo en el mundo Y pensar en el amor del Salvador Yo pagaba más y más lejos de mi Redentor Más ahora por su muerte Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Amado mío Ayúdame Señor A pesar de los pesares Aleluya Por favor Por favor ¡Gracias!